...las películas en competición, así que a votar desde ya. Muy bien, con esta información continuamos con más. Chicos, ya casi nos vamos. Falta unos minutitos todavía. Falta un minuto. Un minuto. Y nos vamos. ¿Hay un? Vamos a ver lo que pasa en los comerciales, señoras y señores. Vea. ¡Qué pa... ¡Carno! ¡Venga, arrocha! Pero si puede bailar, Camito, si en el toque ahí... ¡Uy! Pero la lengua de fuera. ¿Por qué estaba bailando ahí, Camilo? ¿Qué estaba viendo? ¿En la cocina? Sí, mientras ustedes cocinaban. Le hubieran traído a la Lola por lo menos para bailar. Sí, no, tratamos. ¡Bravo, querido! ¿Qué le haba bien? Aprendí bien. Nos bailamos así, ¿te acuerdas a Mario y con Oceana? ¡Nos vamos! ¡Ya nos vemos! ¡Feliz día! ¡Nos vemos mañana! ¡Ya queremos! ¡Es el amor! El siguiente espacio es de total responsabilidad de la institución que lo presenta. Comenzamos nuestro sorteo Loto. ¡Bienvenidos! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Loto te trae la promo Yo Soy Diaria. Selecciono mi número favorito del 00 al 99 y juego un dólar o más de diaria. Y de volada, el premio está en mi boleto. Puedo estrenar una de estas máquinas. No es una ni dos, son diez motos. Un bondo de súper por un año. ¡Hoy sí lleno la carreta! ¡Y muchos billetons! ¡Más de 50 mil dólares en efectivo! Puedo participar dos veces al día, todos los días. Yo Soy Diaria. ¡Loto! ¡De carne la vida! ¡Buenos días, jugadores! ¿Están listos para divertirse y ganar muchísimo dinero en esta mañana? Hoy es martes 25 de junio del 2024. Y el reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Amigos, les queremos comentar que Loto les trae una nueva promoción. Soy Diaria, ahora con más chances de ganar. Solamente debes jugar Diaria con un dólar o más. Y en tu mismo boleto aparecerá un cupón que al instante te dirá qué premio ganaste. Pero, ¿qué te parece, Dayane, si les contás a todos nuestros jugadores cuáles son esos increíbles premios que nos traen?